Muy bien amigos, continuamos en esta jornada dedicada a Ida Vitale, aquí en la Biblioteca Nacional, organizado por APLU, hay que decir que esta es la mesa de poetas y que antes de arrancar, no sé si vamos a escuchar unos poemas, dos poemas muy breves de Ida Vitale leídos por ella misma. Paso a paso, de pronto viene el viento y será otoño, se va el verano y cae algún recuerdo y baja otro escalón sin ser notada la vida, de amarillo en amarillo. Adiós atrás, el paso que lo he dado, la insegura amistad apenas sueño, será otoño de pronto, no hay ya tiempo. Perdí un mágico doble de mi nombre, un pasajero signo que pudo hacer el mundo más exacto, perdí la paz, la guerra, perdí acaso la vida y acaso aún no gané para la muerte. En el vacío espacio, alguien taña en la cuerda, poco a poco. Ya es otoño, tan pronto, no hay ya tiempo. Sobrevida Dame noche, las convenidas esperanzas Dame no ya tu paz, dame milagro Dame al fin tu parcela, porción del paraíso Tu azul jardín cerrado, tus pájaros sin canto Dame, en cuanto cierre los ojos de la cara Tus dos manos de sueño que caminan y llenan Dame con qué encontrarme Dame con una espada El camino que pasa por el cielo del miedo Una luna sin sombra Una música apenas oída y ya aprendida Dame noche, verdad, para mí sola Tiempo para mí sola Sobrevida Estoy sola Muy bien Muy bien, estos aplausos son para Ida Vitale que acaba de venir Bienvenida Ida Estábamos escuchando dos poemas leídos por vos hace bastante Y ahora sí, vamos a empezar esta mesa de poetas dedicada a Ida Vitale Vamos a arrancar con Roberto A. Prato Y decirles que Roberto A. Prato es profesor de literatura, es poeta, es narrador, es ensayista Publicó doce libros de poesía y nueve novelas Es coordinador de talleres de escritura y de lectura Y escribe artículos sobre poesía para la web de Escaramuz Muy bien Roberto, te escuchamos Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme Muchas gracias Pablo por presentarme así Bueno, y además quería felicitar a las autoras de la ponencia que recién escuché Las últimas tres, que me gustaron mucho Y bueno, y empiezo por hacer lo que me pidieron Que me gustó mucho hacer además Que es una reflexión acerca de lo que es escribir poesía en relación con Ida O sea, que es lo que pasa cuando alguien Que viene a escribir poesía Que va a escribir poesía Que viene por detrás el modelo de la escritura poética de Ida A quien conozco desde hace muchísimo tiempo Y a quien aprecio además mucho Bueno, paso a leerlo Cuando uno va a escribir poesía Cuando se dispone a empezar un poema Ya sea el vigésimo o el centésimo Es inevitable que piense Primero que nada en cómo orientar Cómo llevar adelante eso que se le ha ocurrido A lo largo de los días previos O las horas previas o los minutos previos Hay una imagen o una serie de imágenes O una idea Compleja o simple, concreta o abstracta Y que a su vez sale de una frase Oída por ahí y que de repente se recuerda O un verso que, con elegancia Ponen palabras y sonidos algo No es exactamente lo que uno tiene en la cabeza Pero sí algo que se le aproxima y lo golpea Que a lo mejor se equivoca Pero cree que por ese lado podría ir El trabajo de escribir poesía Pasa por ese proceso A veces largo, lleno de tachaduras Y de abandono De selección de modelos De formulación verbal De manera de juntar un verso con otro De buscar que el sonido Acompañe al sentido A su vez, por lo general Esos modelos son provisorios Son para el momento Puede ser que poetas absolutamente disímiles En cuanto a su concepción del arte A su tradición del ego A su manera de ver el tiempo En que viven Y hablar de él Al modo de hablar Al lugar que dan a la poesía En cuanto al gusto En última instancia Con que emprenden la tarea de escribir Especialmente de escribir poesía Funcionen como modelos En un momento determinado Para decir determinadas cosas Para cerrar un periodo O para insertar una imagen Que cambie el tono De la escritura Es decir que uno Que está en el ánimo No tiene nada seguro Salvo una opción de lenguaje Que ayudará a encaminar El proceso de escritura Y esa opción a veces Se apoya en el recuerdo De un verso aislado Como el lector de poesía Aún sin estar En el trance de escribir nada La seducción De esos modelos posibles Funciona Son modos de pensar En última instancia Son modos De configurar El proyecto de escritura En espacios breves Sin la protección De una historia Que encharan al lector En un universo ficcional Como lector Recuentan esos modelos Porque más allá De lo que diga En sus poemas El modo En sus diversas formas En que él habla Del poema Se proyecta En versos breves O largos Con espacios en blanco O sin ellos Adquiere un signo De realidad Indudable Cuando va a escribir Ese signo De realidad Indudable Se convierte En un deseo Que debe ser cumplido En sus propios términos No en los de Federico García Lorca Ni en los de Juan Ayuagurú Ni en los de César Vallejo Ni en los de Ida Vitale En los propios Que se han ido elaborando Descargando Y configurando A lo largo de años De práctica E insistencia En la poesía Entonces uno Elige Todos son modos Que se eligen Como líneas De fuerza Del sentido Que uno quiere Expandir O contraer O articular En un discurso Fluido O condensar Hasta mi perocina Pero hay algo Por detrás De las elecciones Que es la idea De poesía Que sale De referencia A la lectura Algunos poetas De acuerdo con esa idea Orientan Más firmemente Que otros Es la concepción Del escritor Para el disfrute O el escritor Para el aprendizaje Y en ese punto Entre otros modelos Aparece Ida Vitale Ida aparece Como ejemplo De un modo De trabajar El lenguaje A conciencia De pensar Y repensar El enunciado De cada poema Para planificar Una idea Que deja de ser O con tiempo Para convertirse en tema En un trabajo reciente El profesor Pablo Roca Llevó a la luz Esa idea De Ida Como escritor Que convierte La experiencia De lenguaje En poesía Mediante La constante Autocorrección A lo largo De libros Y de años Ha hecho ver Como lo que uno Puede ver De su poesía Es el resultado De una depuración De lenguaje Que se acerca También A una autobiografía La lectura De Ida Es un consejo Constante De cuidado Todo en ella Es signo En última instancia De poesía De lo que Él entiende Por poesía Pero también De una orientación Posible De trabajo personal En torno al uso Del lenguaje Para decir Lo mejor posible Lo que se quiere decir Esa noción De pureza Es también Una noción De preservación Del lenguaje Ante toda Sacudida emocional Ante toda Emergencia De locura Que subvierta Los límites De la enunciación Cuidada Exalta Y infiel Cuando empiezo Un poema Inconscientemente Confronto Esa actitud Que ha cambiado Se ha abierto Con el tiempo Con la piel Veo que el rechazo De las facilidades De sentido La inmersión En la complejidad De las ideas Y del razonamiento Que las articula Como si la poesía Fue una forma De la crítica Amparada La inmediatez De la incorporación De los versos Son rasgos Que he procurado Tal vez por otros medios Si la poesía Es un modo De usar el significado Y por ese lado Adquirir Esa consabida Voz personal Que sale De la ser Y que singulariza La práctica Queda Es un modelo De uso De la antigüedad Con natural A la poesía Como valorar Su esposo Enrique Fierro Mucho aprendí A lo largo De los años Del trabajo De ambos Sobre la condensación La penetración En el significado De una palabra O una frase La revisión Al sonido De un campo cultural Absorbido por el texto Para explicar El sentido global Cada uno Cada uno por su lado El de su sensibilidad El de su manera De leer el mundo Y la poesía Siguen funcionando Como modelos Invisibles De mi escritura Tanto como Otros poetas De su mismo nivel Cuando hace ya Muchos años Que escribí En la revista Maldoror Sobre su antología Fieles Procuré Tratar ese nivel Y la singularidad Significante De su aporte Con el tiempo Presidió otras cosas Por ejemplo Que en el caso Particular de vida La oscuridad De lo que se Quiere decir Es paralela A la claridad De decir De un modo Difícil de lograr Como si la cultura Los poemas Los cuadros Los nombres Funcionaran Por fuera del texto Como una referencia Que ella contemplara Cada tanto Sin decir nada Y de ese diálogo Con lo que no se ve Saliera el desarrollo Del texto Que habla de una cosa Y quiere decir Siempre otra La limpieza sorprendente De Enrique Casaravilla Lemos O de María Eugenia Bacarrera O de Juan Ramón Jiménez Salta Entre las palabras Que elige Y uno Como lector Y como alguien Que ha aprendido De su lectura Tratar El principio Constructivo Sostenido Por el oído Que le permite Cortar los versos De manera exacta A lo que quiere pedir A esa imagen O a esa idea Confusa Que es al comienzo Un impulso sonoro O espacial En el cual Se puede confiar Que no solo Hasta cierto punto Hasta que La lucha Con las palabras Y con el tono De la enunciación Encuentren su modo Uno puede rechazar La limpieza de ella Pese a que Los procedimientos Necesitan Una dosis De pensamiento Creativo A la luz No de modelos Establecidos Y de lecturas Establecidas Sino De esa locura De quiebre sintáctico O referencial Esa entrega A la imaginación Que mencionaba antes Y que muchas veces Y que muchas veces Se necesita Puede dejarla de lado Dejarla de lado Por un momento Como modelo activo Pero no ignorarla Y eso es lo que me sucede A mí Dejo pasar la apuesta En práctica De su idea de poesía Porque es suya Pero respeto Cada vez que la leo O pienso en su poesía Es la mejor poesía De la cual se aprende A seguir Otros caminos Eso es lo que hacen Los maestros Bueno Y muchas gracias Gracias Roberto Gracias Roberto A Prato Ahora va Le toca a Lucía del Bene Que es poeta Y es docente Egresada del IPA Es magíster En literatura Latinoamericana Y en poesía Ha publicado Garza en Garza Taurolabia Que es un Obtuvo premio Con publicación En el concurso de poesía De la revista Lo que vendrá La tela maga Además de participar En revistas Nacionales Y extranjeras Entre otros títulos Lucía del Bene Publicó en narrativa El libro de los peces Y el libro de los peces Y otros relatos Actualmente Se desempeña Como profesora De literatura En la enseñanza media Es escritora Es investigadora Y también Es editora En La coqueta Que es un Colectivo editorial Dedicado a la poesía Muy bien Lucía Su turno Bueno Muchas gracias Gracias por la presentación Hola a todos Y a todas Muchas gracias A APLU También por la invitación Y bueno Por estas actividades Que me parecen Fundamentales Que se están llevando a cabo En torno a artistas Nacionales De tanta trascendencia Y que me parece Que es una labor Muy importante Que hay que continuar Y que Todos sabemos Que es como Muy a pulmón ¿Verdad? Bueno Yo en realidad No escribí un texto Sino que Pensaba Estuve pensando Un poco En este conversatorio ¿Verdad? Porque la consigna Que me enviaron De APLU Fue Bueno ¿Cómo Influyó O tuvo que ver La poesía De Ida Vital En la tuya? ¿Cómo La leíste? ¿No? ¿Qué características Te interesaron De ella? Y bueno Entonces Sobre eso un poco Voy a hablar Y voy a leer Sobre todo Algunos poemas De Ida De un libro Sobre todo Que me encanta A mí Este Y bueno Y tal vez Lea también Algún poema Mío Que ha sido escrito Un poco Bajo esa Si se puede decir Tal vez Estética Que Bueno Justamente Roberto A Prato Hablaba de ella En torno a El pensamiento O la conciencia Sobre el lenguaje ¿No? Que es una zona De la poesía De Ida Como Hay muchas otras Porque Todos los poetas Tenemos Diferentes Abordajes ¿No? Hacia la poesía Y no solo Nos quedamos Con una Digamos Poética A lo largo De toda Nuestra escritura Sino que vamos Variando Me imagino Yo creo Yo Y bueno Pero Esta es una Poética Que En mi tesis Que realicé Para la universidad De maestría Yo abordé Que me pareció ¿No? Es lo que planteo En la tesis No sé si es así ¿O no? Me pareció Que Se dio Muchísimo En poetas De los años 70 Para mí Los años 70 Fueron Para la poesía Uruguaya Increíblemente A pesar del momento Histórico ¿Verdad? De una producción Exquisita Unos libros Impresionantes Con autores Y autoras Como bueno Para empezar Por supuesto Ida Vitale Enrique Fierro Amanda Berenguer También de otras generaciones ¿No? No solamente La de 45 ¿Verdad? El mismo Roberto A. Prato Y bueno Tantos Y tantas otras Que No No es la pena mencionar Pero que estuvieron Escribiendo un poco Bajo ese Ejercicio ¿No? Que es la reflexión Sobre el lenguaje mismo Y no solamente Sobre el lenguaje Sino también Sobre El poeta ¿No? Es decir La inserción del poeta Y la función del poeta ¿Para qué hay poeta? ¿No? Porque Eso es toda una pregunta Que creo que Continúa hasta el día de hoy ¿No? ¿Cuál es La razón De la existencia De los poetas De los artistas ¿No? En este mundo Que es cada vez Más utilitario Más comercial Este Y bueno Donde estamos Siempre a punto De caer En un abismo Me parece yo Me parece a mí Entonces Este libro De Ida Que a mí me gusta muchísimo Como toda su poesía Por supuesto ¿No? Yo pensaba Bueno ¿Cómo pienso a Ida? ¿No? Este Como poeta Si tuviera que Elegir una alegoría ¿Verdad? La pensaba como una Espada china Muy hábil Muy sagaz ¿Verdad? Que aborda A su contrincante ¿No? Que es La búsqueda de la poesía Digamos Y Le da un remate Espectacular Siempre En el sentido De que Los remates De Ida Me parecen algo Los remates Es decir Los cierres De su poema ¿No? Con una contundencia Una Este Precisión ¿No? Que el poema Cierra absolutamente Eso realmente Lo admiro Muchísimo Y Es algo que yo no Me cuesta muchísimo hacer Entonces El libro que me refiero Es Oidor andante Que es Del año 72 Es el cuarto libro De Ida Ella todavía Está acá En Montevideo Antes de Irse Al exilio ¿Verdad? Y Bueno Y me parece Que ahí Hay como Estas reflexiones Que como decía No son solo Sobre el lenguaje Sino sobre el poeta Sobre el arte ¿Verdad? Y sobre el oficio De la poesía ¿No? En relación A La sociedad humana En general Entonces Entonces Ya del título ¿No? Oidor andante Hay como Esa intertextualidad ¿No? Con el caballero andante ¿Verdad? En ese viaje Absurdo ¿No? Y Y glorioso Al mismo tiempo ¿Verdad? Que podemos Como Establecer Una Analogía Con la misma poesía ¿No? La poesía Como esa caballera Andante Que Este Se esfuerza Y Continúa Andando Por Estas llanuras Estos mundos ¿No? A pesar de que Realmente Siempre se siente Como que ya no tiene sentido Este Y ninguna Utilidad ¿Verdad? Entonces Y eso Lo de oidor ¿No? El oído Es decir La musicalidad También ¿No? En la importancia De la musicalidad Y como En Ida Es una musicalidad Yo Por lo menos Percibo en estos primeros libros Más de Escritos en verso ¿No? Porque ahora Ida está Más cercana A la prosa poética Tal vez Como una También Una gran maestría En el uso Y en el manejo De la musicalidad ¿No? En En la escritura Del verso No es una musicalidad Muy fina Que apenas Este Se nota O se percibe ¿Verdad? Pero que Es como de gran precisión Rítmica También En su Creo que la precisión Sería una característica Que Me atraviesa Toda la La poética ¿Bien? Bueno Entonces Nada Simplemente eso Y Para terminar Con esta pequeña reflexión Así Un poco Andante Este Voy a leer Algunos poemas De oidor Andante Y acometar Hablar Y Bueno Tal vez También Algún texto De este libro La tela maga Que También Ya del título Yo quise Hacer Como cierta Alusión A lo que es El lenguaje ¿No? Esa tela maga Que Envuelve Todos los aspectos Y Es parte De nuestra vida Entonces Abre una sesión Que se llama Señas de letrado Y Una cita De Cintio Vitier Se van quedando Atrás Tantas palabras ¿De qué sirvieron Nunca? ¿Qué gloria Hubo Alguna vez Sin ellas ¿No? Entonces Con esas preguntas Queda como Resonando ¿Verdad? Este Qué sentido ¿No? Qué Función Y qué Pero al mismo tiempo La memoria ¿No? La memoria En el sentido De que la gloria Que Que ha quedado Que Es A partir De esa Memoria Guardada Por la palabra ¿Verdad? Bueno Entonces El primer poema Ya se llama La palabra Y dice Expectantes Palabras Fabulosas En sí Promesas De sentidos Posibles Airosas Aéreas Airadas Ariadnas Un breve Un breve error Las vuelve Ornamentales Su Indescriptible Exactitud Nos borra Bueno 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 Entonces Acá En este poema Ya vemos Bien claramente Todo lo que Lo que estamos Mencionando ¿Verdad? La reflexión Sobre la palabra Este En sí La precisión La exactitud ¿Verdad? Y esos remates Tan Espectacular Están Este Mágicos De ida ¿No? De que En el sentido De cómo Construir La poesía ¿Verdad? Cómo Una palabra Se puede volver A ornamental Y estropear Un poema Por ejemplo ¿No? Si está allí De más Este Y la indescriptible Exactitud Que nos borra ¿Quién nos borra? Bueno A los sujetos ¿No? Porque la palabra Este Se hace Digamos A sí misma ¿Verdad? Eliminamos Bueno Acá hay también Una serie De poemas Que son como Bastante épicos Esa cosa De lucha ¿No? En la búsqueda De la poesía ¿No? Porque la búsqueda De la poesía También es como Una batalla ¿No? Es una batalla Contra el lenguaje Es una batalla Contra la tradición Contra La misma ida Y bueno Este poema Se llama La batalla ¿Quién? Resonante Baja por la noche Si no Palabra Apolo Con sus flechas Furiosas Que hierven al oído Como abejas Maligna Triste Silenciosa Peste Sobre aquel Que rehúye La batalla Si dentro Sintió El fuego Para el que Acepta Diaria Contrincante Muerte Entonces Bueno Acá Está también Esa intersexualidad Que es permanente Venida con los clásicos Verdad Y bueno Lo que comentamos No quiero repetir De esa Búsqueda de la poesía Y la creación Como una lucha Como una batalla Terrible Verdad En la que Bueno El poeta Puede resultar muerto También Después Por último Porque no sé Si ya estoy En el tiempo Yo pierdo Un poco la noción Voy a leer Uno que me gusta Muchísimo También de este libro Todo este libro Es exquisito Tiene como Esa Esa precisión De la que Estamos hablando Perdón Pero Acá Este Acá hay algo Como también De cacería ¿No? Épico Que se llama Cuadro Y además Hay como una especie De amalgama Entre También el acto De De la comida ¿Verdad? El acto De tender la mesa Por ejemplo Y la casa Del Poema Cuadro Se llama Construimos El orden De la mesa El follaje De la ilusión Un festín De luces Y sombras La apariencia Del viaje En la inmovilidad Tensamos Un blanco Campo Para que En él Esplendan Las reverberaciones Del pensamiento En torno Del ícono Naciente Luego Soltamos Nuestros perros Asusamos La cacería La imagen Serenísima Virtual Cae Desgarrada Bueno Entonces También quiero señalar Esos remates ¿No? Tan Que de alguna manera Además Le dan Una relectura Una nueva lectura A todo el poema ¿No? Es como que Resuenan luego En una segunda lectura Así que Para cerrar Entonces Voy a leer Un poema De la tela Amaga Que justamente Trabaja Con esa poética ¿No? Por eso Que lo elegí Y bueno Se lo quiero De cara Ahí habitable Por supuesto Se llama Lengua Transa Atlántica Palabra Espuma Que efervece En el ruedo De las olas Y en la caducidad Del día Antes De preñar De terracota El otoño Y el rojo animal Que va quemando Las hojas Cuando la tinta De la noche Arde En las voces Que venían Solitarias En caballos dormidos Por laderas Rigurosas Donde la última Guitarra Mudaba el pozo Del cielo Por caminos Tendidos En las rayas De la mano El impulso Seminal De todos Los abuelos El mapa Ignorado La estrella De la que partimos Un día Lejano Sobre el Atlántico Coronado Como estampida Quemándose En impulso Del viaje Anduvimos fugitivos Las horas Las horas Se abren Solas Rosas En sus óvalos Y caen Con un Estremecimiento El polvo Imperceptible Que rige En la tierra Y el espacio Es todo tuyo Como el aire De las aves Altivas Y en las ciudades Los rascacielos Arena Y piedra Apiladas Sobre sueño Y sufrimiento Y las calles Creadas En el colmo De un paisaje Romántico Donde Espera tu destino Como una mujer Que se ama Una vez Y se abandona En la huella Del exilio Pues la tierra Es tan honda Hermano Y los pies Son tan ligeros Que trazan Una palabra Para leer Desde los techos Tu figura Constelada El vuelo Que te ha tomado Como a su materia Dormida Y tal vez Ahí La última Voz Te diga Inexorable Hasta los umbrales Ocultos Donde la palabra Sellada Te ofrezca Su secreto Muchas gracias Muy bien Lucía del Bene Muchas gracias Por la lectura Y por tu Por tu Dissertación Yo me quedo Con dos Dos ideas Que han aparecido Hasta ahora Hasta el momento Por un lado Roberto A. Prato Diciendo Que Ida Tiene La oscuridad De lo que dice Y la claridad Con que lo dice Me pareció Que es brillante Y lo otro Lo de Lucía Hablar del desenlace El remate De cada poema Es brillante Es lo que hace Que Ida En ese sentido Es una especie De maestra Yo una vez La comparé Con Lorca Para hacer los remates No tiene nada Que ver las poéticas Pero esa idea De que en el último verso Da Una vuelta Inesperada Que No cierra Sino que abre Abre más Y uno se queda Pensando Ahora vamos a Escucharla A Regina Ramos Ella es poeta Es profesora De literatura Ha publicado El poema 23 veces Out Que sacó Obtuvo premio Opera Prima En los premios Nacionales de literatura Y publicó En el 2020 Señuelo Que acaba de ser Reeditado Acaba de tener Una segunda edición Obtuvo Diversas menciones Honoríficas En poesía joven Y participa Del grupo De investigación Sobre literatura Fantástica Uruguaya Es coeditora Del libro Antología De poesía Ultra joven En el camino De los perros Regina Te escuchamos Ahora para un poquito Te escuchamos Y te doy el micrófono Gracias Pablo Bueno Me honra Estar participando Hoy acá En esta mesa De poetas Con poetas Que admiro Y también Con la presencia De la autora Homenajeada De vida También veo Formadores Y compañeros Colegas Así que Todo es Muy significativo Para mí Se me pidió Pensar mi escritura En posible correlación Con la de Ila Vitali Esto lo considero Un arrojo De mi parte Pero una acción Que al cobijo De la poesía Es posible Hacerla nuestra Es adentrarse En su misterio La poesía Íntima Contemplativa Visionaria Acción que no solo Se sujeta A una exaltada Forma del lenguaje Es una verdad Pulsando Un intento De ser Algo más que eso La génesis De la autora Estudiada En la jornada De hoy Comenzó Con el asombro Y curiosidad Ante un poema De Gabriela Mistral Algo Que daba vedado No hay que entenderlo todo Ni en la poesía Ni en la vida Expresa María José Vuela sin sugerencias Es una experiencia humorística Y escéptica La palabra Es trabajada En movimientos De ascenso Descenso Y círculos Un fluido musical Esta precisión La admiro Y persigo En este presente Considero Que la palabra En mi poesía Es rastreada Un baquiano ejercicio De recrear su camino Un camino Su historia Y cómo llega A ser En el poema En la poesía De Vitale Es conciencia Cepreira Anda perdida Una palabra Como un pájaro joven Sin miedo aún Sin centro Ni alegación Ni encanto Donde caer Ni nociones Del bien O el mal Apenas un instinto Todavía dormido Me pregunto ¿Dónde la impiste De atraer palabras? ¿Dónde la liga Que las detenga Sin herirlas? Y luego ¿Cómo hacerlas Vivir en lo precario? El ave Es un símbolo Que recuerda El cantor Al poeta Y lo celestial Es muy recurrente En su poética Como movimiento cíclico Esta cita Pertenece a tiempos Sin claves Este poema Cepreira Su último libro Édito Hasta el momento En el poema Se aprecia El cuidado Del uso de la palabra Como si eso Fuera una domesticación Que la somete A lo precario De la utilización Puntual En las aves Y las palabras Coincidimos Señuelo Es el segundo libro De poesía Que he editado Toma el nombre De una concepción Sufrida con la palabra Es ave Es ave o engaño De la libertad O la condición Una palabra tuya Bastará para sanarme Señora No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastaría para sanarme Esta condición Que domestica Mis sentidos Pudiendo evocar Mi origen Libertino Infantil Señor Seré digna En el momento En que toda Esa energía pronunciada Se amplifique En este templo Profanado por el deseo Señora Los conocimos Cuerpeando la vida Yo caigo Ante la piel Pero perezco Ante el verbo Que me promete Y me debilita Que crea mundos Sentidos E inocencias Que basta un sí O un no Para que algo sea La segunda tensión Compartida Es la naturaleza Como fuente Inagotable De sabiduría Y belleza Es un mosaico vivo Que la poeta Enseña a admirar Esto es su cometido En su ensayo poético De plantas y animales A partir de la contemplación Del comportamiento Apariencia O sensación Que provoca En el yo poético Un fenómeno De lo natural El lector Hace todo el viaje Simbólico posible Como una artista Plástica Sugieren trazos Imprescindibles Toda la expresividad Y secretos Contenidos En esa obra natural El campo Me hizo contemplativa La naturaleza Fue mi barrio Con su monte nativo Mujidos Distancias Praderas Y un cielo lumínico Creyendo no leerlo Se asoma en versos Aunque me haya distanciado De él Sobre rábulas Tengo el magnetismo Del campo Estampado en la primera Aro cuando Taconeo La hoja Que va rumiando La fem Natura Fatale Son chistosas Nutrias Pulso y palabra Que se zambullen Presurosas Ante la amenaza Del olvido Y arrastran Tierra Hacia adentro De la letra Sobona Los garrones Se me engancha Se me engancha Algún verso A veces se posa Cabizbajo Como un tordo Tordo Verso reflexivo Pieza del puzzle De la noche bohemia O águila O águila posada Valor 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 Y la calma Que a veces creo perdida La recobro en la léxica Vegetación O en una milonga De estaciones De simple paisaje Bello Citando nuevamente A Bruña El lenguaje Permite una asimilación Del mundo Vitale parece Ordenar el mundo En un poema Con agudeza Espiritualidad La solemnidad Puede ser Una risa divertida La seriedad De una palabra tinada Es una artesanía Para un oído limpio Curioso Y desconfiado Verso en remate De hojas naturales También Que pertenece A su último libro Edito Tiempos sin claves Tiene un epígrafe De José Algaba Y dice O el arraigo Escribir En un espacio idéntico Siempre Casa O desvío Arrastro por los cambios Un lápiz Una hoja Tan solo de papel Que quisiera Como de árbol Vivaz y renaciente Que destilase Sabia Y no útil Tristeza Y no fragilidad Y soluciones Una hoja Que fuese alucinada Autónoma Capaz de iluminarme Llevándome Al pasado Por un arte honesta Abierta a las paredes Cegadas y limpia La historia verdadera De las pintarrajeadas Artimañas que triunfan Hoja y lápiz Para un oído limpio Curioso Y desconfiado Con el poema De las arañas De Senuelo Sitúe la tercera coincidencia La visión de un sentido En el universo De la autor homenajeada Hoy Hay una sutileza constante Porque allí está el misterio Fuego cuidado De su poesía Algo se esconde En y del poema Su hacer filosófico De lo que más Busco en la poesía Tal vez Porque habito En este presente La intensidad Las palabras buscan El poema Que admira O pretende Una fe de la letra De renacida corrección Conocimiento humano Que busca Distanciamiento De lo tendencioso Busca una verdad Su modo Y su no sentido Voy a compartir Un poema De la autoría Del araña Escribir Porque no alcanza Rezar Tejer el pentagrama Ceroso Por los huecos Que están Entre los dos secretos Ciega en un ángulo Blanco la estrategia Porque la sabiduría Llega cuando No sirve para nada En el vidrio Espejado De la copa Que soporta La pirueta Se proyecta La de los dedos Ansiosos Por sentir Escribe Porque no la alcanza Con raza En el tejido Inútil Atrapa los juguetes Con los que Aprenderá a morir La poesía De Ida Vitale Me atravesó Desde la maravilla Y como leí por ahí Uno nunca escribe solo Quisiera creer Que alguna intención Esconde El misterioso Ejercicio De su exquisitez Muchas gracias Gracias Regina La exquisitez Esa es otra característica De Ida Vitale La exquisitez La precisión Decía Lucía del Bene Y Regina Agregaba Lo de la exquisitez Y estoy totalmente De acuerdo Es una poeta Exquisita Y hay que decirlo Ida Sos una poeta exquisita Ahora Vamos a Escuchar A Gerardo Ferreira Que es poeta Licenciado en letras Y periodista cultural Colabora En el suplemento Cultural del país Ha publicado Imagina el desierto La sensación Es un lugar Continuidades Y un trabajo De investigación Sobre Horacio Quiroga Y el cine Que fue apoyado Por la biblioteca nacional Entre otras Publicaciones Bueno Y actualmente Coordina Un taller de lectura Llamado El Andén Y debería ser Ejercicios de caligrafía Porque yo no entiendo nada De lo que está diciendo Pero Lo he logrado Al menos Lo he logrado Gerardo Ferreira Este Gracias Pablo Si Si querés Bueno Gracias a La organización Por invitarme O Carlos Y bueno La verdad que Está todo muy serio Por acá Me imagino Que los que están acá Habrán tenido Una jornada larga De escuchar Ponencias Y cuestiones Más académicas No sé Bueno Bien No se oye Hay que subir El volumen No se oye Ahí no se No 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 Capaz que hay que apretar algo No Es el micrófono Ahí se lo pago ¿Ahora? ¿Peor? ¿Mejor? Ahí Ahí ¿Sí? Ahí Parece que estoy en el talmón ¿Ahora sí? Sí Bueno No voy a repetir todo lo que dije recién Pero bueno Me vengo desayunando De cuál era la consigna Para esta mesa Porque Recién Dijo Lucía Que la había invitado a venir Para expresar La relación De la poesía De Ida Vitale Con relación a la de ella Y Lucía hizo un poco lo mismo Y Roberto también Así que no tuve más remedio Que yo inventarme Un propio croquis De lo que ha sido para mí El vínculo con la poesía De Ida Y curiosamente Resulta que La persona responsable De hacerme llegar Los libros de ella Fue Luis En el taller Casa Soles Que hizo en 2002 ¿2001? 2002 Y tenía la duda Sobre cuál había sido El libro Que me había como Impactado Y yo venía en la cabeza Con léxico de afinidades Pero no No sé cómo hiciste Para acordarte Ahora de ese libro Que terminó siendo Donde huele el camaleón Gracias Regi Por el dato también ¿Y qué tenía de especial Ese libro? ¿O qué fue lo que más Me impactó en ese momento? Que de haber sido La primera vez Que estuve frente A prosa poética Escrita por Una escritora uruguaya En sí Y en ese momento Me desayuné Que podía ver poesía Sin ser escrita en verso Una cosa que Todos los que estamos acá Estamos seguros de eso Pero Cuando uno estaba arrancando Y yo en ese momento Estaba como Empezando a leer Y Luis me puso Una pila Así de libros Que tenía que leer Entre ellos ese Y constelación del navío De Amanda Socotroco ese Y bueno Esto en primer lugar Lo tengo que mencionar De cuál fue mi entrada Y me pregunté Qué fue después Tenía 18 años El pibio Perdón Claro Estaba entrando Yo estaba hablando Bueno me llegó tardío No, no No Sí 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 Precoz Ultra joven Un ultra joven Y yo creo que En ese momento Me fue bastante difícil Desconectar Ambos registros El de la prosa poética Y el de la Poesía escrita en verso Tan así Que mis libros Han sido como Han juntado Esas dos vetas Y no las puedo Como manejar Por separado Haciendo libros híbridos Así que Ida fue responsable Un poco de eso En segundo lugar Retomar lo que decía Roberto Sobre el aprendizaje Que sin dudas Ese libro Me dio Respecto a la Valoración Formal De texto La preocupación formal De Ida Sobre el texto El tema de la musicalidad Por cierto Bueno Los remates La síntesis conceptual Bueno Todo eso La verdad Que también Me impactó Y Me puso la vara Bastante alta A lo que aspiraba En ese sentido Así que Así que Suscribo Al asunto Del aprendizaje Que hablaba Roberto Con relación A su poesía Esto va a ser así Voy a tirar como ideas Que fui anotando Así que Está perfecto Está perfecto Ahí va Que ustedes me cortan Una cosa que sí Posteriormente me pasó Respecto a ese primer acercamiento Fue que después Como que la perdí de vista Porque Ida Para mí Se aparecía Como un autor Lejanísimo Además Sumado al Al hecho De pertenecer A la generación De 45 Claro Uno viene con esa idea Como medio intimidante De esas figuras Y las tenía Como un poco lejanas En ese sentido Además La distancia geográfica Que sé que No estuvo en Uruguay Y que recién A partir de 2017 Está como más Bueno Estás acá Ahora la tenés Ahora la tenés Más cercana Entonces Eso también Dificultó un poco La recepción Me imagino Que habrá pasado Con un montón Con Uruguay Todo Respecto a su poesía ¿Está todo bien? Sí, sí Perfecto No, no Entonces Eso también Dificultó Un poco La recepción De su obra Y le perdí Un poco El rastro Tan así Que para venir Hoy acá Me tuve que leer Bastante Cosas que había Repasado En el tiempo Y Si bien Me interesa La obra También me interesa Ahora la etapa De las entrevistas Que imagino Que habrán roto Récords De dar entrevistas A partir de 2018 Con el Cervantes Claro Es la verdad Que admirable Eso Es este son Y en las entrevistas Ida habla siempre Mucho del humor Y la verdad Que yo el humor No lo vi nunca En su poesía En ese sentido Así que lo tiro Para la mesa Por si bien Quiero tomar Que como ven eso Los estudiosos De esta poesía de Ida Con relación al humor Que por cierto No es tampoco Una beta Muy propia De la poesía uruguaya Hasta donde yo sé Y menos Escrito por mujeres Entonces Eso y lo erótico Son como dos ramas Que ¿Qué más? No me entiendo Ni yo Sí, yo te dije Confirmo que el poema Fortuna Para mí Es de mis preferidos Son lejos Bueno El tema De la función De la poesía Que decías vos ¿Cuál era La función Del poeta Hoy Y por supuesto Que cambió La noción Porque para mí Un poeta es más Un creador de contenido Que un tipo Que escribe solamente Con el tema De las plataformas Virtuales Y otros Otro tipo de registros Y discursos Que andan en la vuelta Que se van sumando Los hegemónicos Me parece que hoy El poeta Tiene Mil funciones Más que recién Se están como Descubriendo En la medida Que va creando Sobre la misma Contemporaneidad O sea Uno está siendo parte Y juez De todo lo que hace Y de lo que De la perspectiva Pasaba Pero en ese sentido Rescato una cita De una entrevista De Ida Que hablaba un poco De la poesía Y del rol De los poetas Habla mucho Sobre eso En las entrevistas Y también En los ensayos Y hay una cosa Que me quedó Muy presente Claro No tenía una celular Y después la estaba pasando Porque si no Y iba a quedar Medio feo Que Ida Dice Las alusiones mitológicas Se han ido Perdiendo Antes los poetas Hablaban de Hércules Ahora De Batman Eso me pareció Muy fino Pos mitología Exacto Hay que hablar De otras cosas Y hay que entender Que esas cosas También pueden ser Importantes Para los que escriben Sobre eso O sea No plantear Que la poesía Tiene tal o X tema Sobre lo que hay que hablar Que en su momento Obviamente Habló de lo que Tuvo que hablar Y otros Hablaban de lo que Tienen que hablar Y será Hércules O será Batman Pero cada hemisferio Tiene como sus Mitologías propias El tema es que Hay que descubrir Para descubrirlas Hay que escribir bien Que no todos Por supuesto Lo podemos hacer Como Ida ¿Qué más? Ya termino También hablaba Hay una frase Que también menciona Sobre la poesía Y sobre Que esto se suma A la función del poeta Cómo lo percibimos Nosotros Los uruguayos Con esta visión Un poco como Negativa Un poco gris De lo que es El medio cultural Y en especial El rol del poeta O la poesía en sí Ida dijo esto En una cita Siento que quizás En un momento Más ingenuo De la vida del país La poesía Tenía importancia Yo creo que Hay un revival Ahora Con esas nociones De entender La poesía Un poco más Cercana Al lector común Digamos Y circulando De otras formas En eventos Y cuestiones De este estilo También Como este mismo Que hacen Que Que bueno Que revisemos También eso ¿Qué más? Bueno Básicamente Ah bueno Si bien tiene un temita Capaz que se puede Retomar Acá en la mesa Que es que Una cosa que siempre Me llamó la atención Es cómo le costó A la poesía de Ida Ser incorporada Por lo popular O sea Cosa que no le pasó Jamás a Ida Y que también Esa suerte Han corrido otras Como Amanda Que están volviendo También Y cambiando de género También a Silvavila Bueno Eso siempre Me llamó la atención Cómo costó Que esa poesía Estuviera Más cercana Y por qué La gente Siempre eligió Otras Que tal vez En mi opinión De menor calibre Que la de Ida Vitale Nos sentaron Ser más populares O tener más Reconocimiento Creo que por ahí Va lo mío Bárbaro Muy bien Diez minutos Perfecto Vamos Bueno Yo que me quedé pensando También que Sí Cuando dice Gerardo Ferreira Que un Un área De 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 Las entrevistas Las entrevistas Pero hay otra Otra área Que Que merecería En Uruguay Al menos Ser editada Que son Sus artículos Hacer una antología Amplia De artículos Porque ella Ha escrito muchos artículos Sobre poesía Sobre escritura Sobre escritores Y la verdad Yo he leído Algunos Maravillosos No he leído Muchos Pero he leído Me acuerdo ahora Uno sobre Felizberto Hernández Que está Excelente Publicados En el diario El País De Madrid Publicaba Y este Bueno Y obviamente En la revista Vuelta Y en otros lados Así que Hay otras áreas Que se podrían Este Llamar la atención Sobre ellas Y no estaría mal Que en Uruguay Se publicara Una antología De artículos De De Y sobre la circulación De la poesía O la función De la poesía Bueno Yo creo que es un tema Muy vasto Y que realmente Nos sobrepasa A todos Aquí en esta mesa Supongo yo Ana Blandiana La poeta rumana Decía Una cosa Que es que Para ella Que la poesía Tiene importancia Cuando no hay libertad En momentos Que no hay libertad En momentos De grandes crisis La gente Realmente Se aferra A la poesía Y después Cuando vienen Momentos De bienestar Bueno Tiene otro papel Eso lo dijo ella Pero a mi me parece Muy interesante Ahora vamos a escuchar A Luis Bravo Luis Bravo es poeta Es ensayista Es investigador Es profesor del IPA Y de la Universidad De Montevideo Ha publicado Diez libros De poesía Siete discos Dos CD Y un DVD En consonancia Con su poética Multimedial Es autor Es autor De tres libros De ensayos Entre ellos Historia transversal De la poesía uruguaya 1950 1973 En ese libro Luis Bravo No solamente Analiza la poesía Como poetas Sino también La canción Vincula A cantores A autores De la música popular Dándole un estatuto De poesía Ha publicado Cinco libros De investigación Sobre la obra inédita De Ibero Gutiérrez Y dos compilaciones De la obra De Julio Inverso Integra el consejo Editor De la revista SIC De APLU De la Asociación De Profesores De Literatura Del Uruguay Es doctor En literatura Latinoamericana Contemporánea Por la Universidad De Notre Dame Que le otorgó El premio Sahin En Humanidades Por su tesis Doctoral Muy bien Luis Lo escuchamos Muchas gracias Pablo Bueno Buenas tardes A todos Voy a volver A agradecer A los organizadores De este evento De estas jornadas A Néstor Sanguinetti Patricia Núñez Y María del Carmen González Están los tres En la puerta Ya como para que no se vaya nadie Sí, sí Como guardianes Y Juan Carlos Acá En el costado A APLU Y bueno Tengo una gran alegría De que esté presente Ida Yo había escrito Algo acá Sobre una aproximación Crítica De la poesía De Ida Nada que ver Con lo que se había pedido Creo Y además Iba a ser redundante En relación A la ponencia De esta tarde Soltar El mirlo Así que Volví a escribir Todo anoche Y dije Bueno ¿Por dónde voy a ir? Voy a Voy a ir Por la memoria Y un poco Por la historia Historia personal ¿No? Algo que En general No hago mucho Todos sabemos Que la operación De la memoria Es una gran invención ¿Verdad? Por lo tanto Es muy poco confiable Y a veces Por eso es un poco Atractiva Así que La memoria Además Es Para mí En este momento Cada vez más afectiva Entonces Achiqué También Un poco La distancia ¿No? Que suelo poner En mis textos Críticos Para hablar más Desde Desde otro lugar Y sobre todo Desde cómo Me fui Acercando Por cierto Lentamente Como Muchos También Me lo han dicho Hoy A la poesía De Ida Vitale A lo largo De los años De sutiles Paradojas Y De tensiones Reflexivas En torno Al sentir Y al pensar Está hecha La poesía De idea Desde sus primeros libros Me ha quedado Tu labio Sobre el cuerpo Para ofrecerme Muerte En signos Dulces Esto es De Borde del Paraíso De su primer libro La luz de esta memoria Del año 49 Del segundo Palabra dada Del 53 Voy a elegir Elegí otra cita Que Ilustra Otra cualidad Muy suya Para señalar Los Intersticios Desde donde surge La voz íntima Que puede dar paso O no A la poesía Y dice así Porque entonces El tiempo Se detiene Y aguarda Deja a la voz Que nombre Que se gane A sí misma O que se pierda A la medida Del olvido ajeno A la medida De la propia fiesta Me encanta A mí Y coincido Con esa idea De la voz Ganándose A sí misma Ambos libros Fueron publicados Por la Galatea Esa imprenta Hoy mítica Para la generación De 45 En la que Ida En una entrevista Recuerda Recuerda Las pruebas Que tenían que hacer De cada folio Junto a José Pedro Díaz Y Amanda Berenguer Para lograr Un libro completo Decentemente impreso ¿Verdad? Porque era Una imprenta Vieja Bueno Mi primer acercamiento Personal A una A alguien De la generación Del 45 Fue con Amanda Berenguer En el año 1977 Yo recién había ingresado Al IPA Y en una clase Una de sus Magníficas clases De teoría literaria Lisa Bloch Habló de Concretismo Brasileño Y refirió Al libro Composición del lugar Publicado Un año antes En el 76 Y una compañera De clase Levantó la mano Y dijo Yo ayudé A la edición Y a la confección De ese libro Esa es Silvia Riestra Que no solamente Era la novia De Álvaro Díaz El único hijo Del matrimonio Sino también poeta Así que Fue Silvia Que me llevó Por primera vez A la casa De Mangaripé Y recuerdo Las reuniones Con Amanda Y con José Pedro También Y con otra Mucha gente Que ellos invitaban Un poco a la sordina Porque no podíamos ser Más de 8 o 9 No porque había COVID Sino porque había Dictadura Y que era una especie De COVID Bastante más jodido Digo porque Hay gente Que combate El COVID hoy Pero dice Que la dictadura Estaba todo bien No sé si lo escucharon Pero yo sí Entonces En aquel momento Mis búsquedas poéticas Estaban cercanas A la nueva vanguardia Así que Me sentí muy afín A aquel libro A composición del lugar Sobre todo Por ese proceso De mutación En tres fases De los poemas Escritos Durante los ponientes Sobre el mar Durante dos años Bueno A todo esto ¿Qué pasa? Ida no estaba En el país Como tantos uruguayos Como muchos Como miles de uruguayos Ida estaba En el exilio Así que Desde el 74 Junto a Enrique Fierro En un México En el cual Yo Ya tenía Dos figuras Tutelares De mi formación En la misma situación De exilio Y voy a hablar Un poco de eso La pintora Libertad Gómez Para mí Chola La mamá De Pepe Luis Uno de mis amigos De infancia Y de adolescencia Entrañable Quien junto a Daniel Heide También artista Plástico Resultaron ser Amigos de Ida Y de Enrique En el DF Esto Yo me entero Porque Una vez le escribí A Chola Una carta Después de unos cuantos años Que ellos habían ido Yo era muy joven Cuando ellos se fueron Un chiquilín Así que ellos recibieron Una carta mía Que les sorprendió mucho Y yo les decía Bueno mirá Yo escribo poesía Estoy acá Este Encerrado En una gran celda Que se llama Uruguay Y unos 20 años Después Estamos hablando De años 76 77 ¿No? En el 96 97 98 Chola y Daniel Solían juntarnos A Laura Y a mí Y a otros amigos A departir Y a cenar Junto con Ida Y con Enrique Que por lo general Venían en agosto Por lo tanto Cholita nos cocinaba Unos exquisitos locros Una maravilla Y recuerdo De aquellos encuentros La generosa Risa De Enrique Y Y la afilada Y temible Ironía De Ida Pero en una ocasión Me sorprendió Me sorprendió Porque dijo Que se había acordado Nos veíamos Una vez por año Unos agosto por año En esos años Y se me acordó De una conversación Que habíamos tenido Yo no me acordaba Para nada Mi memoria Es terrible Por eso escribo Y entonces Me trae Un libro Poesía reunida De Marco Antonio Montes de Oca A quien yo Nunca había leído Y no conocía Y cuya poesía Hasta hoy Me es tan Grata Y sorprendente Como aquel Inesperado Obsequio Sobre todo Porque Ida había captado Perfectamente Cuáles eran Mis gustos estéticos En aquel Entonces Ahora es cuando Regreso A 1981 Entre las lecturas De poetas Uruguayos Que me marcaron En esos años De mi formación De mi autoformación Porque en realidad Los que fuimos estudiantes Del IPA En aquel momento Lo que hicimos fue Formar grupos de trabajo Y ser autodidactas Salvo excepciones Como la de Lisa Y algunas otras Un lugar Ocupaba Un lugar fundamental Ocupaba Ocupó Un libro Que se llama Las oscuras versiones De 1980 De Enrique Fierro Que logré Leerlo Porque acá no llegaba a nada Vamos a entendernos Gracias al envío De mi otra mentora Que estaba en el DF Susana Krellis De Quintana Que había sido Mi profesora de literatura En el año Bueno En el último año De preparatoria Que yo tuve ahí En el Liceo 31 De Malvin Y un día me preguntó Si escribía Bueno Le mostré Unas cosas Y de ahí en adelante Hasta que De un día para otro Se tuvo que ir De un día para otro En cuatro días Me voy Nos hicimos muy Con pinches Y bueno Se fue al exilio En ese tristísimo Año 76 Cinco años después En unas cartas Le comenté Que por entonces No me interesaba Mucho La verdad La poesía De Idea Vilariño De la cual Ella había publicado O estaba publicando Un muy buen libro De crítica Que a mí A quien me interesaba Leer Era Enrique Fierro Y que por favor Si ella podía Mandarme ese libro Que acá no se iba a conseguir Quien sabe en cuanto tiempo Así que fue Susana Que me envió Esa joya Publicada por la UNAM Las oscuras versiones Y entonces Hasta aquí Como se dan cuenta Yo no me había cruzado Con ningún libro De Idea Vita Y la primera vez Fue una de mis Incursiones secretas O a escondidas Mejor dicho En la biblioteca Del Eseo Bauxat De pronto El joven Ascripto Desaparecía ¿Dónde está Bravo? De la bedelía Y se metía En la vasta biblioteca Casi Vacía de gente Y llena de libros Que nadie Frecuentaba En aquel momento Y ahí encontré Una tarde Un libro Que el título Hasta hoy Me sigue encantando Cada uno En su noche Que es del año 60 Cada uno En su noche Esperanzado Pide El despertar El aire Una luz seminaria Algo donde no muera Algo inviolado Exacto Feasiente Para Afrentar La sombra Lo que 20 años antes Posiblemente Era Más bien Poesía existencial O metafísica Para mí En ese momento Era Resistencia política Era el año 82 Estábamos En una Asfixiante Neblina Dictatorial Y aquellas palabras Traían agua Para mi molino Y yo por entonces Me había desplazado De mis orígenes Surrealistas Hacia una poesía Más cercana A las circunstancias Estábamos formando El grupo de ediciones De uno Primero En ese año mismo Primero para resistir Y luego para Experimentar Cosa que hicimos Durante varios años Entonces a todo esto Y más allá De ese primer encuentro ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Fue Que entré Finalmente En el territorio Poético De Ida Vitale Cuya poesía A distancia Estaba para mí Más vinculada A un decir Más bien tradicional Y distante De lo que eran Mis intereses estéticos Fue en 1988 Gracias Al libro Sueños de la Constancia Que Ana Inés Que estuvo hoy acá Me dio para reseñar En brecha Y que por supuesto Bueno Eso lo hacía casi siempre Pero esta vez Mucho más Terminé peleando Para que No fuera una reseña Sino un artículo De una página Que casi lo logré Eran tres cuartas Partes de página La crítica siempre Fue para mí Un lugar de Aprendizaje Hasta hoy en día Y de estudio Y al ponerme A estudiar ese libro Que compilaba su obra ¿No? Hasta entonces Publicada más La última parte De ese libro Descubrí una sustancia Musical Y pensante Que iba Desprendiéndose Con una fuerza Inmantadora De aquellos poemas Un descubrimiento Que con procura De lo imposible Publicado el mismo año Pero que llegó Un año después Me terminó Fascinando De ahí en más En relación A la poesía De ida En aquel artículo Que titulé La música Del irse Al final Llamé la atención Sobre una especie De círculo De silencio Dije de nieve En ese momento Que parecía Haberse generado Haber generado Una especie De congelamiento Crítico Alrededor De la obra De ida A nivel local Mientras que Fuera de frontera Su prestigio Crecía Justamente Y tuve el honor Después que Que ida Me agradeciera Aquel llamado De atención En la dedicatoria De este breve Y precioso libro Que se llama Jardines imaginarios Del año 96 Que conservo Con gran cariño Y que suele olvidarse Además En sus referencias Bibliográficas No sé por qué Quizás No lo estudié Quizás porque Junta poemas Que después Fueron parte de otros Pero es un Precioso libro De editoria Del DF Voy a hablar Un poco Entonces ahora De 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 la poesía De ida En torno A la poesía Son muchos Los poemas De ida Que refieren Al poema A la poesía Al hacer el poema Al proceso De crear Y a la palabra Como fenómeno Estético En parvo Reino Dice A veces Las palabras Entran en un acorde Las cascadas Ascienden Rota la ley De gravedad Luna Muy poderosa La poesía Acoge Desoladas Mareas Y las levanta Donde puedan Arriesgarse Hacia el cielo Ese cosmos De palabras A contramano De las leyes De la física Establecida En su poética Goza Y celebra La lengua Y problematiza Y cuestiona La huidiza Razón Del ser No del poeta Que planteaba Lucía Sino del género Lírico En sí Mismo Acaso Su clave Sea Haber asimilado La perdida Batalla De todo mortal Contra el tiempo Condensando La cualidad De puente De la palabra A su favor Cito Forma Y ritmo Blancos Que sugieren Pausas La posibilidad De detenerse Y pensar O son simplemente Un puente Hacia algo Que sea distinto Esto Lo escribió En poesía De la residencia Del 2016 Que hoy Trabajó Quildina En jardín De sílice Del año 80 Hay un Dístico Que también Lo citó Hoy Quildina Que para mí Ilustra La actitud Con que su poesía Lidia Con el Sordo Fárrago Mundano O Lleno de ruido Podríamos decir hoy Dice Quien se sienta A la orilla De las cosas Resplandece De cosas Sin orillas Y se elige El margen De los grandes Discursos Para encontrar En la contemplación Del silencio El resplandor De la voz Propia Hay en sus versos Una cierta serenidad En medio De la corrosión O Un lugar Donde lo Inaprensible El sueño Lo imposible Está Trazado Por una vocación De acción La constancia La procura Otro de sus temas Es la memoria Y el olvido Estos 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 Elementos Antitéticos Esta tensión Barroca Está en los conceptos De su poema De su poesía La vida Velocísima Deja Tras el zarpazo El desgarrón Por donde gotea La constancia Y luego vienen Los argumentos Del olvido Entonces Desde una matriz Que para mí Es básicamente Elegíaca Sus poemas Se van despojando De toda queja Previsible Y si arroja Miradas escépticas Por ejemplo Toda la vida Una única Árida Playa Vacía En la que no rompe La buscada La mágica Ola También Es una poética Donde la maravilla De lo vivo Alienta Celebro El resplandor Y el viento Mido milagros Y admito Que toda la vida Es su deuda A medida que La escritura De ella Avanza En el tiempo La levedad Lo aéreo Y el juego Se hacen Más presentes Condensan Capas de sentido Y al respecto Ella ha dicho esto Dice Que lo dijo En la dispersión Y al límite En el año 82 Pero nunca encontré Ese texto Encontré la cita No me acuerdo Donde tampoco Dice así Cada poema Podía ser Una diáspora Estrella De sentidos Posibles Yo podía Disponer Del derecho A establecer Que lo verdadero Era esto Lo otro Y lo otro Claro que una vía Para internarse En la poesía De ida Es irse Por la música Que hace De sus versos Un canto Quieto Donde encender El alma Eso parece José Martín En procura De lo imposible Las analogías Entre lo que vuela Y lo que canta Conducen al juego Y a la vez Conjugan El encanto Rítmico Con reflexiones En torno A la voz Poética A la labor Poética Al íntimo De venir Y a la soledad Al final De procura Del imposible Aparece La voz Cantante 15 poemas Numerados Números Romanos En las que El frenesí De la lengua Se alzó Gótico Barroco Dice Maravilloso Surge Como nunca Había surgido En su obra Y da lugar A libros Que vendrán Después De prosa Poética Entre ellos A donde huele El camaleón Y ahí dice El yo Y el acto Del yo Y este yo Está con mayúsculas El yo Y el acto Del yo Jugaban al volante La clave De la vida Insatisfechos Volaban Entre la realidad Y el deseo Bueno Ahí resuena Un maestro español ¿Verdad? Entre la realidad Y el deseo Léxico de afinidades Del año 94 Que tratamos De leer Durante años Y nunca había llegado Por suerte Se publicó ahora La libra Asociación Los jugos Fónicos Texturas Que trasvasan La frontera Y la significación Magníficamente En Carióspide Se explicita Lausta Del granado Fruto Fruto de la zarzamora Espedidio Partido Del naranjo Vaya De la belladona Palabras Frutos De la jugosa Vida De la lengua Al final Al final Que se llama Que se llama Justicia Vista Y al oído De los lectores Del mundo En este libro Que hoy mencioné Hay un epígrafe De un poeta mexicano Que es Luis Urbina Que murió Hacia mediados Del siglo XX En el año 39 El epígrafe Dice así El libro Es Jardines Imaginarios Lo publica En el año 96 Si En México Y dice Volveré a la ciudad Que yo más quiero Después de tanta desventura Pero yo seré En mi ciudad Un extranjero Hoy En estas jornadas críticas Yo creo que tenemos La alegría De celebrar En su presencia Que Estas palabras Fueron derrotadas Estas palabras Que alguna vez Fueron el epígrafe De un libro Y que quizás Ella pensó Que podían suceder De esta manera Fueron derrotadas Tenemos la alegría De celebrar Acá Hoy Que Ida Es bien querida En su propia ciudad Y lo es Muy entre nosotros Muchas gracias Muy bien Yo creo que Yo creo que Terminamos De la mejor manera Con Luis Bravo Y hago Nuestras palabras Las palabras de Luis Bravo ¿No? Ida Te queremos mucho Estamos muy contentos De que estés acá Y me parece Brillante Que Aplu haya organizado Una jornada En torno a esta Poeta Y reitero Una poeta No sé si se mencionó A lo largo de la jornada Yo no estuve Que otro dato Que tiene De la realidad Ida Ida Es lo prolífica De su obra ¿No? Estamos hablando De mucha obra Publicada ¿No? Pero Y con un nivel Importante Que le invites a pasar ¿Eh? Me dicen ¿Querés venir a hablar? Ida Sentate acá Sentate Vení Vení Gracias 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 Me emociona mucho Integrarme ¿Cómo andás Ida? ¿Andás bien? ¿Eh? ¿Andás bien? ¿Estás bien? Bueno Es un decir Es un decir ¿Qué se supone que sea? Tengo que leer poquito ¿Vas a leer? Sí Sí, bueno No, pero podés también Podés conversar con nosotros también ¿La gente aguantará todavía? Sí, te aguanta Sí, podemos conversar si querés Y podés leer también si querés Bueno En general yo no vuelvo sobre los libros Así que ustedes perdonen Si dudo cuando elijo Y si no elijo bien Bueno Siempre se puede elegir peor Por respeto a la prosa Siempre preferiría elegir el poema Es que parecieran en prosa Creo que llegan más Que es más fácil de leer Después uno puede convertir la prosa En otra cosa Pero Con punto de partida Bueno Bueno Accidentes nocturnos Es más ancho Se acerca más a la prosa Palabras de la prosa Palabras minuciosas Palabras minuciosas Si te acuestas Te comunican sus preocupaciones Los árboles Los árboles y el viento Que punzan Que punzan Que punzan y te dejan el alma Juega a los árboles y te dejan el alma Juega a acertar las sílabas precisas Que suenen como notas Como gloria Que acepte ella para que te acunen Y suplan los destrozos de los días Compensaciones No supe como Lamb Suspender con las manos El vuelo de una golondrina Apenas llegó un betirrojo a comer Detenido en las mías Muchas cosas se dan al margen de palabras Que hayan sabido detenerlas Que no se pierdan en la sombra La que quizás alguien espere Gato ajeno Con suprema ignorancia De que una soledad Quizás lo esté esperando Va sin más a lo suyo Llamado por la altura Nunca puede saberse de qué peligro Escapa Hacia qué gloria tiende Hacia qué gloria tiende Hacia qué gloria tiende Corre sobre lo húmedo Corre sobre lo seco Toma impulso Y se sube al árbol Como al palco de las expectativas Más cerca de este cielo Que nunca está mirando Porque no pertenece a la esfera del pájaro Desestimado Desestimado a cada yerro Porque era listo Ni a la del hombre Ese próbido esclavo Quizás tú veas todo de otro modo Flotar en otros casi cielos Indescriptiblemente huracanados Raros Pero no Solo observas lo que ataña El servicio que esperas Que te preste Quien a buscarte sale Es decir A servirte cama Alimento Mimo A cambio de un maullido Que ya traduce Gracias Bueno Puedo seguir con los animales Indefinidamente Más fácil Tero Tero que grita Tero, teru Y trata de atravesar Entre trémulos Tréboles El tramo de tierra Donde no tiene el nido Distribuyéndola Trabiliarios gritos Teru, teru Para distraer Hacia otra parte Lo que trae peligro Tero Tan aterradamente torpe Atribulado Tan sintino Simple Tero Sintrino Pájaro tan nuestro Que hace de la triste mentira Su tramposa defensa Tero, teru Tero, teru Que solo el tonto cree Repaso Tenaz en su reposo Confirmado El cadáver del año Parecía dispuesto A no moverse De aquel lado Donde la noche Estaba menos fría Noche Que ahora me llega Como día Cuando el día No sabe Que es de noche Viéndome Periclitar Sin un reproche Sobre papeles Que el cansancio Enfría Entonces Pongo punto Y me corrijo Dejo caer Un lado De la trama Y el ángulo Mejor Del lecho Elijo Ahora La oscuridad Trae su drama Variados escenarios Donde clama Y donde caben Todos los desvíos El pobre yo Privado De sus bríos Pero cercano Siempre De su llama Los sueños Cuyos jugos Exprimía La ansiosa sed De los primeros años Capaz de buscar agua En la sequía No los borraron Ni los desengaños Y al pasado Se van Por aledaños Traicionados Por su lenta agonía Este lo ven Como el más breve día Que escapó Al fin De los nocturnos años Perdí Aquellos rastros Tan queridos Que acompañaron Fieles Cada paso En momentos Ya altos Ya vencidos Al llegar La alegría O el fracaso Almas amigas Bebí de su vaso Sabían decir Lo claro Del oscuro Como inventar La puerta En cualquier muro Como filtrar El mal En su sedazo Ahora La ruta Está casi vacía Será una noche Sin más fin Que el día Y no amaneceré Con la sonrisa De pedir una tregua A tanta prisa Pero te tuve a ti Mi alma distinta Volviendo plata La más negra Tinta Bueno Muchas gracias Ida Y bueno Cerramos por acá Una jornada espectacular Yo quería agregar otra cosa Escuchando a Ida Es impresionante Cuando hablamos La exquisitez Los vocablos ¿No? Provido Periclitar ¿No? O sea Es que no sé Si se sigue Es impresionante La riqueza Del castellano Del idioma español Y aparece Aparece ahí Ida Buscando Estas palabras Que normalmente Uno no las escucha Y dice ¡Pah! Que bien que quedaron Era eso Es una pavada Gracias Ida Gracias Gracias En nombre de Aco Están Segura No Pero bueno En nombre de Aco A todos Y especialmente En nombre de Aco Gracias a ti Por acompañarnos Pablo gracias Y gracias a ustedes También A los poetas Que le han dado Este giro A lo que fue Una jornada Que buscaba Acercarnos De Aco A tu poesía Muchísimas gracias Gracias por tanto trabajo A ellos Bueno Que llegará el libro Aquí no sé La primera vez Que los veo Gracias por tanta poesía También ¿No? Por la obra Gracias Todos ustedes Gracias Gracias ¡Gracias!